señores miren hoy queremos hablar de un tema muy interesante de este tema del alfa y farruco que de verdad que el tema está durísimo yo lo estaba escuchando ahorita bueno en el premiere lo escuché me lo tiré completo miren aquí vimos a un alfa señores yo me sorprendí en lo personal porque aquí vimos a un alfa como que hablando de pastillas y van así yo nunca había o sea yo nunca había escuchado una canción del alfa que hablaba de esas cosas y que de pastillas y de vainas y ahora bien ahora bien yo me imagino que eso fue idea de farruco claro que sí porque miren a pesar de que el tema está durísimo a pesar de que el tema está duro duro eso dice de pastillas que mol y vainas y eso no va con el alfa en verdad en verdad no primera vez que yo veo al alfa con unos colores así bueno el color sigue igual el color del tema y la vaina yo digo las letras que mol y vainas y ahora hay en las redes hay un revoltillo ahora hay un versus de que hubo a ver su mol y ahora que la patilla versus la uva señores en verdad que en el red esto es una checha esto es un clásico ahora bien ahora bien para mí que eso fue idea de farruco eso de la mol y la patilla porque recuerden que él tenía un tema el de pepa que eso eso era prácticamente lo mismo de pastilla y que todo el mundo en patilla la discoteca entonces para mí eso fue idea del mismo farruco ahora bien eso yo no lo sé yo no estaba en la producción eso lo saben ellos pero es raro es raro porque el mismo alfa ha tirado su guayaba el mismo alcalde que usted está en alta gama ligado con crack entonces ese está contradiciendo aquí en este tema ahora bien el tema está durísimo el tema miren yo creo yo le voy a tirar unos numeritos exactos no unos numeritos exactos estoy exagerando de las visitas para mí en 24 horas cuando se cumpla cuando youtube marque ahí un día 24 horas para mí ese tema antes de las 24 horas o ahí mismo exactamente las 24 horas el tema para mí va a pasar de los 3 millones de vistas y cuidado porque estamos hablando de que ese tema ya a las 3 horas tenía casi medio millón en 3 horas señores ahora bien el tipo mundial ya la o sea ya lo que el alfa haga está bien miren yo le voy a decir algo yo empecé hablando haciendo un paréntesis aquí de las letras de lo que el alfa está hablando de molly vaina pero miren para ser honestos para ser honestos lo que el alfa haga de aquí en adelante está bien porque ya el alfa es el internacional del país el que está representando y la verdad es que todos los temas no nos lo ha demostrado que todos sus temas son mundiales son mundiales ahora bien ahora bien yo quiero hacer un pequeño cálculo con ustedes hoy vamos a exagerar un poco vamos a tirar una cifra yo me imagino que ese jet privado si el vamos a decir vamos a vamos a hacer esto miren si el jet si el bugatti disculpen cuesta porque miren en verdad el centro de esa canción aparte de que la letra que el mole la patilla que se ha hecho viral tendencia las redes miren aparte de eso yo pienso mi opinión que o sea las herramientas principales de este tema son el bugatti primeramente que miren miren que duro es el alfa miren que tigre es el alfa primero sube la foto con el bugatti hace que las redes se estremezcan señores y después de eso después de eso mira cómo viene y tira el tema en el mismo escenario donde subió la foto ahora bien yo pienso que los las herramientas principales de esta canción y de este vídeo son el bugatti y el jet vamos a tirar numeritos vamos a tirar numeritos yo escuché por ahí unos rumores que el bugatti cuesta 400 millones calculen el jet tiene que costar algunos 200 millones de pesos dominicanos más o menos el que tiene el alfa 200 o 300 yo voy a tirar un cálculo mío personal propio yo tiro entre el bugatti y el jet ojo 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 entre estas dos herramientas entre el jet y el bugatti juntos para mí hay 700 millones de pesos de 600 a 700 no más ni menos de ahí eso es mi opinión ya si ustedes saben ustedes lo contable del canal me dan mano y digan cuánto es ahora bien ahora bien yo pienso o sea yo tiro este cálculo porque para mí para mí en lo personal ese son las bases es el corazón del vídeo oficial es el centro del vídeo que la verdad es que lo vi durísimo miren la entrada del farro la entrada del farro está picante y bien una parte miren algo que ustedes no se fijaron si si escuchan el tema detenidamente hay un lado como que la alfa quiso tirar como rap quiso como hacerlo en rap que hay una parte que él se detiene y casi si no si no escuché mal suena como casi una pista una pista como de rap tirada con la boca un beat y luego se para el alfa sigue tirando solo eso fue una señores este tema tiene de todo un poco este tema tiene dembow del bajo mundo tiene el dembow con al estilo farruco tiene dembow al estilo alfa tiene un poquito de rap tema tiene de todo tiene unas luces mire este tema está bien producido señores la verdad es que el alfa sigue expandiendo la música de la república dominicana a las aguas más lejanas donde aún ni siquiera pensábamos que iba a llegar porque miren para ser sinceros yo me voy a arriesgar y lo voy a decir porque alguien tiene que decirlo el dembow de la república dominicana ahora mismo es en cuanto el género urbano es la música más escuchada por encima del trap y del reggaetón real full full y full ahí están los streaming ahí están los caballos diciéndolo lo ha dicho Brian Meyer lo dijo una vez el el alex gárgolas mi respeto para ese hombre que tiene una disquera en puerto rico bien grande que no es un loquito viejo que está hablando y lo han dado la verdad aunque duela admitirlo digo aunque duela admitirlo no para nosotros porque a nosotros nos conviene y nos llena de orgullo digo para los extranjeros aunque les duela admitirlo la verdad es que el dembow de la república dominicana está teniendo más streaming que el reggaetón de puerto rico esa es la realidad señores esa es una realidad ahora mismo ahora mismo ahora mismo el dembow es el tema más es el género disculpen más escuchado ahora bien ahora bien dicho esto dicho esto quiénes son los responsables de que eso suceda ahí están el alfa el jefe y de antemano roch y rd que también no podemos aparecer con un dedo ha venido ustedes saben metiendo la real también rompiendo poniéndola como es y la verdad es que miren miren vamos 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 a hablar con ustedes hoy señores aparte de lo que cuesta el bugatti aparte de lo que cuesta el jet privado yo tiene mi cifra yo tiro 600 millones de pesos full neto yo dije de 600 a 700 pero vamos a dejarlos en 600 millones de pesos ahora bien aparte de lo que cuesta el bugatti y de lo que cuesta el jet privado cuánto creen ustedes que cuesta la producción completa ligando ligando lo del jet y el bugatti junto con la producción del vídeo ya sean las luces ya sea la el escenario todo todo lo que está montado en el vídeo la vestimenta las bailarinas todo cuenta señores mire hasta el mínimo detalle de cada vídeo cuenta la producción la edición las cámaras todo todo señores hasta lo que ustedes piensan que no tiene importancia tienen ustedes los numeritos calculen ustedes señores aquí no hemos no hemos vuelto hasta contables aquí ya estamos tirando el cálculo y los numeritos a todo porque hay muchas cosas que dejan pasar por alto muchos comunicadores dejan pasar por alto cosas como esas que en verdad importan porque no es que usted va a venir a producir un vídeo gratis tampoco y menos un vídeo mire yo pienso que ese vídeo se estaba produciendo ya desde hace use tal vez semanas o un mes porque la verdad para producir un vídeo así no que el vídeo tampoco es una película no vamos a exagerar no es que el vídeo tiene 20 mil cosas montadas ni tampoco es que el vídeo está guau del otro mundo pero el vídeo está duro no puede además estamos hablando de dos caballos como farruco que los otros días estaba número uno era el artista el otro día número uno y cuidado si todavía y del alfa que de rd ustedes saben que es la cabra de rd pero por mucho ahora bien ahora bien yo vine también a ustedes a ponerlo un poquito a pensar miren el bugatti veo muchas personas confundidas veo personas que han dicho que ese bugatti es 2022 exagerando no 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 ese bugatti es 2021 super sport azul pitufino es esas son las estadísticas del bugatti cuesta de 300 a 400 millones real porque esa es la última edición realmente super sport no es un loquito no es cualquier carrito no 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 hablen eso es una super máquina es una bestia miren vamos vamos a poner un nombre del bugatti del alfa la bestia azul así se llama el bugatti del alfa el jefe del alfa de boss miren hay unos pesos invertidos señores porque no sólo muestra el bugatti no sólo muestra el lugar y muestra más cosas como su guillo sus cadenas muestra sus anillos ese es el fronting eso es lo del alfa muestra otro carro que tiene ahí durísimo señores miren para ser honestos para ser honestos el mundo se ha estremecido con esta canción es el palo más mundial no solamente es que miren los palos no son mundiales solamente por la letra o por los view no no miren el palos mundial por el impacto porque calculen esto calculen esto qué impacto tuvo las primeras horas y ahí yo le voy a decir a ustedes yo les voy a decir a ustedes si la canción impactó si fue dura si fue la más tendencia o no porque no no es como tampoco es como empieza es como termina ahora bien ahora bien yo le tiro en cuanto rango de vistas a este tema que está picantísimo vuelvo y lo digo yo le tiro antes de las 24 horas de 3 a 4 millones de vistas y cuidado sin más estoy tirando un estimado para no pasarme para tampoco poner un súper huevo yo le tiro es estimado más o menos está por ahí porque tampoco vamos a decir que va a coger 20 millones en 24 horas no estamos hablando de drake ni de canje ni de eso tigre pero el alfa es el alfa ahora bien ahora bien dicho esto dicho esto hay que hacer comparaciones no nos podemos hacer los locos la gente está haciendo las comparaciones con base en las redes sociales ahora bien ahora bien vamos a ponerlo a ustedes a pelear no a pelear a a sacar conclusiones qué canción es mejor qué canción es mejor curazao de farruco y el alfa o hubo bombón de rochi rd y chucky de lehua hay que mencionar a chucky señores porque chucky está en el tema no lo vamos a dejar fuera qué canción tuvo mejor impacto en las primeras horas vamos a poner vamos a ponérselos fácil en las primeras 10 horas qué canción tuvo más impacto curazao del alfa el jefe y farruco o hubo bombón de rochi rd y chucky de lehua dejen en sus en los comentarios cuál es su opinión qué tema está mejor y por qué y qué tema está mejor producido y por qué y cuál tema tuvo mejor impacto y por qué pero nada mi gente le quiero invitar a que se suscriban al canal que active la campanita de notificaciones y que sigan apoyando el contenido y nos vemos en la próxima